Obesidad significa tener demasiada grasa en el cuerpo. No se trata solo de un asunto de apariencia. La obesidad aumenta su riesgo de tener una serie de problemas de salud crónicos y graves, tales como, enfermedad del corazón, diabetes tipo 2, presión arterial alta, artritis, ciertos tipos de cáncer. Según los expertos, la obesidad es un problema de salud grave. Actualmente, más del 30% de los adultos y del 20% de los niños tienen obesidad. Los niños con obesidad están en riesgo de tener muchos de los mismos problemas de salud que los adultos que tienen obesidad. La evaluación de obesidad utiliza una cifra llamada Índice de Masa Corporal y otras pruebas para averiguar si usted o su niño tiene sobrepeso u obesidad. Tener sobrepeso significa tener un peso corporal excesivo. Aunque no es tan grave como la obesidad, también puede causar problemas de salud graves. El índice de masa corporal es una cifra que se basa en el peso y la estatura. Aunque es difícil medir la cantidad de grasa corporal de manera directa, el índice de masa corporal permite hacer una estimación bastante precisa. Para medir el índice de masa corporal, el profesional de la salud puede usar una herramienta en línea o una ecuación que toma en cuenta el peso y la estatura. Usted puede medir su índice de masa corporal de la misma manera con una calculadora de índice de masa corporal en línea. Sus resultados estarán en una de estas categorías. El índice de masa corporal también se usa para diagnosticar obesidad en los niños, pero se calcula de manera diferente. En los niños, el cálculo del índice de masa corporal tiene en cuenta la edad, el sexo, el peso y la estatura. El profesional de la salud compara estos números con los de otros niños con características similares. Los resultados se presentan como un percentil. El percentil es una manera de comparar a una persona con un grupo. Por ejemplo, si el índice de masa corporal de su niño está en el percentil 50, eso significa que el 50% de los niños de la misma edad y sexo tienen un índice de masa corporal más bajo y que el 50% restante tienen un índice de masa corporal más alto. El índice de masa corporal puede indicar menos del percentil 5 significa peso insuficiente. Percentil 5 hasta 84 significa peso normal. Percentil 85 hasta 94 significa sobrepeso. Percentil 95 o más alto significa obesidad. La obesidad ocurre cuando se consumen más calorías de las que el cuerpo necesita durante mucho tiempo. Varios factores pueden causar obesidad. Para muchas personas, las dietas y la fuerza de voluntad no son suficientes para controlar el peso. Las causas de la obesidad incluyen la dieta, su riesgo de obesidad es más alto si su dieta incluye mucha comida rápida, refrigerios envasados y bebidas azucaradas. La falta de ejercicio, si no hace suficiente actividad física para quemar las calorías que consume, es probable que aumente de peso. Los antecedentes familiares, usted tiene más probabilidades de tener obesidad si tiene familiares cercanos con obesidad. El envejecimiento, con la edad, el tejido muscular disminuye y el metabolismo es más lento. Esto puede llevar al aumento de peso y por último a la obesidad, aun si usted mantuvo un peso saludable cuando era más joven. El embarazo, durante el embarazo, el aumento de peso es algo normal y saludable. Pero si después del parto usted no adelgaza, eso puede llevar a problemas de peso a largo plazo. La menopausia, muchas mujeres aumentan de peso después de la menopausia. Esto puede deberse a cambios en los niveles hormonales o a la reducción de las actividades diarias. La biología, nuestros cuerpos tienen sistemas que contribuyen a que mantengamos un peso saludable. En algunas personas, estos sistemas no funcionan bien. Esto puede hacer que les resulte muy difícil bajar de peso. Los trastornos hormonales, algunas enfermedades hacen que el cuerpo produzca cantidades excesivas o insuficientes de ciertas hormonas importantes. Esto puede causar aumento de peso y, a veces, obesidad. La evaluación de obesidad se usa para averiguar si usted o su niño tiene un peso que no es saludable. Si la evaluación muestra que tiene sobrepeso u obesidad, el profesional de la salud averiguará si esto se debe a un problema médico. También le explicará lo que puede hacer para bajar de peso y mejorar su salud. A la mayoría de los adultos y niños mayores de 6 años se les debe calcular el índice de masa corporal al menos una vez por año. Si el profesional de la salud determina que su índice de masa corporal está alto o está aumentando, puede recomendarle medidas para prevenir el sobrepeso o la obesidad. Además del índice de masa corporal, la evaluación de obesidad puede incluir un examen físico. Una medición alrededor de la cintura, conocida como perímetro abdominal, el exceso de grasa alrededor de la cintura aumenta aún más el riesgo de tener problemas de salud relacionados con la obesidad, como enfermedad del corazón o diabetes tipo 2. Un análisis de sangre para averiguar si usted tiene diabetes o problemas médicos que estén causando el aumento de peso. Dependiendo del tipo de análisis de sangre, tal vez tenga que ayunar, por lo que no comer ni beber alimentos ni bebidas, por un tiempo antes de la prueba. Su profesional de la salud le dirá si tiene que ayunar o seguir alguna instrucción especial. El cálculo del índice de masa corporal y la medición de la cintura no implican ningún riesgo. Los riesgos de un análisis de sangre son mínimos. Tal vez sienta un dolor leve o se le forme un moretón en el lugar donde se inserta la aguja, pero la mayoría de los síntomas desaparecen rápidamente. Los resultados de su índice de masa corporal y de la medición de su cintura indican en qué categoría está su peso, peso insuficiente, peso saludable, sobrepeso, obesidad. Obesidad grave. Los análisis de sangre pueden indicar si usted tiene un trastorno hormonal y también si tiene o está en riesgo de tener diabetes. Si sus resultados muestran que usted o su niño tiene sobrepeso u obesidad, consulte con su profesional de la salud cuáles son sus opciones de tratamiento. Hay muchas maneras de tratar la obesidad. El tratamiento depende de la causa y de cuánto peso se le recomienda que baje. Algunas de las opciones son seguir una dieta más saludable y baja en calorías. Hacer más ejercicio. Recibir ayuda conductual de un consejero de salud mental o un grupo de apoyo. Medicamentos recetados para bajar de peso. Cirugía para bajar de peso. Esta operación, también llamada cirugía bariátrica, hace cambios al aparato digestivo que limitan la cantidad de comida que usted puede ingerir. Se usa solo en personas con obesidad grave que intentaron bajar de peso por otros métodos y no lo lograron. Muchas gracias por escucharme, como siempre le deseo mucha salud y que tenga un excelente día. Gracias. 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 Gracias.